Suélteme, 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 suélteme Santiago, Santiago Y los años son los años Es bueno, 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 es bueno ¡Ay, hombre! ¡Atención! Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho, desde chiquitito Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho, desde chiquitito Ese es un equipo que no hay quien le gane Cuando Luis Polonia se roba la base Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho, desde chiquitito Yo soy Aguilucho, desde chiquitito ¡Ay, Aguilucho! Desde chiquitito Con mucho orgullo, Aguilucho Desde chiquitito Un cibareño, Aguilucho Vete, chiquitito ¡Vámonos! Y ahora venimos en grande Con Montesí y Miguel Tejada ¡Ay, papá! Que merengue, mamá, que merenguito Que merengue, mamá, que merenguito A mí me gusta bailarlo pegadito ¡Ay, que macho, macho, macho! ¡Aguilucho! José Luis ¡Aguilucho! J.R. ¡Aguilucho! Gabriel Gruyón ¡Aguilucho! Tony Parache ¡Aguilucho! José Carlos ¡Aguilucho! Nelson Díaz ¡Aguilucho! Miguel Ángel Ortega ¡Aguilucho! Y papito ¡Aguilucho! La madera La madera La madera La madera La madera Y pa' fuera Alberto Castillo Bernie Castro Félix Martínez Mendy López ¡A la cara! ¡Buenas tardes! Viva la vida Sigue la piel Esteban Las manos en la cintura Y así es que va a estar Paso a la luz Paso atrás Cinturita Que es como va Vamos allá Por el mar Siente el ritmo Paso a la luz Paso atrás Cinturita Así es como va Vamos allá Por el mar Siente el ritmo Bandoera Bandoera Hoy rompemos la carretera Ya camina y tiembla la acera El que no baile se va pa' fuera Allá combina la cartera Los tacones con la pulsera Increíble la cabellera La matadora Meniendo la cadera Y yo veo que tú te pegues Tu ropita que me pega Se libera Y ella es quebrega Ella se entrega Una guerrera Así es como es Es Vamos Muevas Aprovecha la vida Que la vida sola es Vamos Máquina 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 Ando buscando una yale que quiera máquina. Ella anda buscando un maleante que le dé máquina. Ando buscando una yale que quiera máquina. Ella anda buscando una yale que le dé máquina.